Hey muy buenas a todos gente de Trestais, soy MisterCloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo un nuevo modo de juego que ha salido hoy que es solo machacabotones Me parece el mejor modo de juego de Fall Guys porque es el más tryhard, es 1 vs 1 y gana el que mejor lo hace en el mapa, me parece increíble Así que nada gente, vamos a intentar ganar una partida, vamos a ver si nos encontramos a alguien bueno en la lobby que nos ponga la partida complicada Y nada gente, vamos a darle caña y vamos a por la victoria, dejar un like, que os agradezco mucho, suscribiros al canal de Youtube que estamos cerca del millón de suscriptores Y nos vemos en el siguiente vídeo, chao chao, adiós Para esta ocasión nos hemos puesto la skin de Twitch que está bastante bonita y aparte la verdad es que resalta muchísimo, la tienen muy pocas personas Y nada, vamos a darle al modo de juego machacabotones, vamos a buscar partida y le damos caña gente, vamos allá, vale, vamos allá gente A ver, primera persona, un alguien de PC Es que este modo de juego me mola un montón, porque pienso que la gente aquí es bastante tryhard Vale, 2-0, F, vale, 3-0, saltamos, pillamos este, 4-0, venimos por aquí, 5-0, al otro lado ahora, corre, 6-0 Volvemos, tenemos que subir otra vez para arriba, subimos por el ventilador, eh, otro más, 7-0 Vamos por aquí, F, hay un ventilador, vale, a él también le ha dado el ventilador, 8-0 Subimos, 9-0, venimos por aquí, 10-0 Ah, está arriba, ese lo va a pillar él, estaba claro, vale, 10-1, vale, no pasa nada Vamos allá gente, vamos a hacernos 25 puntitos mínimo, a ver si podemos 12-13, ese de allá lo pilla él porque está solito Píllalo por favor, eh, por favor tío, no te puedo creer, es que encima Bueno mira, tenemos por aquí otro Vale, este es para nosotros, eh, aquí tenemos otro por aquí 15, vale, mi objetivo es hacerme en todas las rondas, si podemos, eh Unos mínimos 20 puntos mínimo 18-19 y... el tío dejó de jugar ya, el tío ha dicho, bueno, paso Está bailando, pobrecito Vale, a ver si podemos hacer un 25, 22, corre, 23, corre, 24, uno más, ¿dónde está? Está, se ha ido de la partida Bueno pues, primera partida gente, 24 puntazos a 3, eh, GG's Vamos a la siguiente ronda a ver quién nos toca, vamos, vamos, vamos Vale, vamos allá ¿Con quién es el rival? Un beating, talking, winner Ok, otra persona de PC también, esto por aquí Vamos al siguiente, 1-0 de aumento, ganando 2-0 ganando Vamos al siguiente, 3-0 ganando Vamos por aquí, 4-0 ganando Seguimos Con el, lo cogemos, 5-0 ganando Seguimos por aquí, 6-0, ah no, ese la ha pillado él 5-1, la pilla él también Vale, él no parece malo este, eh Este no, no parece malo Oh, qué bonito Ay, encima la ha pillado él, what the fuck Vale, buenísima No es malo este, eh No es malo, no es malo Lo estamos haciendo muy bien Ah, qué buena Vale, tenemos que ir para arriba F Lo pilla él, vale Pillamos este, 6-8, ojito, eh Ojito, eh, con el rival A ver si podemos hacernos 20, lo dudo Porque es bastante bueno Vale, 7-10 Ok, perfecto Esa es suya, esta es mía Vale Vale, buena, atrás Buenísima Vale 9-14 9-15 Vale, buena Ah, qué buena Ah, no F 10-16 10-17 Y 10-17 Ojo, eh Pues era un buen rival, la verdad Muy bueno, muy bueno Este, a lo mejor acabamos de eliminar A la mejor persona que había en el mapa ahora mismo Así que, oye, GG's Veremos a ver los siguientes, los que nos quedan Pero, de momento, GG's Muy buena Muy buena, muy buena Esta me ha gustado Ha estado igualada O sea, hemos sacado mucha ventaja al principio Quizá por eso hemos ido siempre por delante, ¿sabes? Pero, oye Muy bien, eh Muy bien, muy bien Me ha gustado Perfecto Nos toca el único que nos falta de PC Los otros dos son de Play O sea, PC contra Play ahora mismo Esto por aquí, perfecto Venimos por aquí Saltamos Vale, puntuamos los dos primeros puntos Hemos empezado muy bien la partida de momento Este de aquí no va a ser nuestro Lo sabía Estaba claro Vale, este de aquí sí que es nuestro Uno, tres Perfecto Tenemos aquí otro Lo pilla él No es malo este tampoco, eh Vale Dos, cuatro Ese lo pilla él Está claro Vale Tres, cuatro Ganando Ok Tres, cinco Tenemos otro aquí Tres, cuatro, seis Tenemos uno aquí arriba Que lo va a pillar Lo he pillado yo, ¿no? Sí, lo pillé yo Buena Buena Cuatro, ocho Ese lo pilla él Vamos a por el siguiente Cinco, nueve Buah, está igualado también este, eh Lo pilla él Buah, ese también lo va a pillar él No llego, no llego a este Vale Vale, vale, vale Este sí, este sí Vale Son siete, nueve Eh, tenemos que subir Vale, lo pilla él Este de aquí Uh Perdemos, perdemos Empate Empate Pillamos este Diez, once Diez, doce Buena Remontamos otra vez Diez, trece Tenemos otro más Diez, catorce Qué buena Qué locura Gigi Es que el oro Muy bien jugado Muy buena, muy buena Diez, quince Yo creo que ya es imposible Va a pillar ese Eh, es imposible Vamos a campearle este En plan Para que tarde en venir Once, dieciséis Pillamos este Once, diecisiete Gigi Pues casi Casi lo de antes, ¿no? Creo que ha sido un once, diecisiete Un diez, diecisiete Antes En la, en la anterior Bueno Ostras, me gusta Porque en esta prueba Nunca En una pública En una partida pública Nunca me ha tocado Eh Con nadie Es rollo Muy bueno, ¿sabes? Y seguramente En este modo de juego Sí que nos encontraremos Gente bastante buena Sancho setenta y cinco Vale, tiene una pinta De Eh, ser español La verdad Por el nombre Y es de play Ojito, eh Pelea de españoles O hispanohablantes En la final Vamos allá Me da mucho miedo Jugar contra gente De play en esta prueba Porque no sé exactamente El delay que hay Entre una persona de play Y una de pc ¿Sabes? Tiene que ser muy diferente Tío Vale, perfecto Empezamos ganando Siempre empezamos ganando Empezamos muy bien Vale Subimos Vale, este lo pilla él Este de aquí Lo pillo yo Buena Este de aquí Eh, se piensa que lo va a pillar él Pero Lo pillamos nosotros Uno cuatro Muy buena Uno cinco Perfecto Este de aquí lo va a pillar él Sin problema Vale Siguiente el nuestro Dos seis Vale Dos seis Incluso dos siete Inclusive Eh, nos llevamos el dos ocho Chate Dos ocho Para nosotros Incluso el dos nueve Qué locura Qué buena partida Estamos haciendo De locos Dos diez Vale Allá arriba Subimos por el ventilador Dos once Dos doce Madre mía La final Gente Cómo la estamos jugando Qué auténtica locura Va a pillar ese Vale Aquí Le damos aquí Vale Este de aquí Lo va a pillar el otro Cien por cien Oh Ah, casi Catorce Catorce Cuatro catorce Qué buena Oh, qué locura Le acabo de hacer Cuatro quince Cuatro dieciséis Cuatro diecisiete Madre de dios Oh, qué buena Qué bien la ha cogido ahí Qué locura Seis diecisiete Me gustaría hacerme los veinte Pero, ostras Ahora va a tope el tío, eh El tío no es malo Lo que pasa es que hemos hecho Una muy buena partida La verdad Ocho diecinueve Vamos a por los veinte puntos Vamos a por los veinte puntos Let's go Ocho A veinte Se ha ido de la partida Dos segundos antes Para que no pueda hacerme El punto veinte Qué guarro Pero lo hice GG's, gente Primera partida Que juego en este modo Primera victoria Seguramente Estos días Vi cien directo Un montón a este modo de juego Porque me encantan Los uno versus uno Aquí, o sea Me parece increíble Así que nada, gente Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dejar un like Que sale de mucho Y nos vemos en el siguiente Chao, chao Adiós Chau 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 ¡Gracias!